¿Sabías que ya puedes hacer tus trámites de manera digital? Como la expedición, renovación y reposición de licencia para conducir. Te presentamos la llave CDMX Experiente. Vamos a crear. Ingresa al portal llave.cdmx.gov.mx y busca la sección para crear tu cuenta. Ahora registra tu correo electrónico y número telefónico. Así recibirás notificaciones sobre tus trámites y novedades de la aplicación. El último paso. Crea una contraseña segura con al menos 8 caracteres. Una mayúscula, una minúscula y un número. No olvides marcar la casilla. He leído y aceptado el aviso de privacidad y los términos y condiciones. Después haz clic en No soy un robot y selecciona Finalizar. ¡Listo! Tu cuenta está lista para realizar trámites digitales. Estate atento a tu correo y número telefónico. Podrás recibir mensajes o códigos de confirmación. Hasta la próxima y disfruta de la comodidad de la llave CDMX Expediente.